Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo nos conectamos con Calter a un SM, primero que todo abrimos nuestro software Calter, vamos a configurar nuestra interfase, eso lo hacemos en Tools, Options, Data Link y escogemos nuestra interfase, para el caso tenemos una NexieQ2 original por Bluetooth, una vez configurada y sabiendo que hay Redcam, de todas maneras lo confirmamos con un Device Tester y vamos a ver el Boot de Datos. Como pueden ver tenemos Redcam y estamos conectados de forma correcta al módulo en cuanto a la PC y el SM. Tenemos un SM de un camión de tecnología CM2350, en este caso lo hemos conectado a este Bench y a la fuente y las conexiones son básicas, aquí el Bench lo que trae es el conector en sí, un positivo o negativo, Redcam y la ignición. Aparte este Switch o este botón que vemos aquí, es para el modo Boot, con él podemos Bootear este SM y así dejarlo en blanco. Es muy útil esta función siempre que se quiera salvar un SM o siempre que se quiera dejar en blanco para luego posteriormente programarlo. Una vez conectado positivo y negativo encendemos, sabemos que estos SM funcionan a 12 voltios, igual no hay ningún problema si por algún error ustedes le ponen aquí un mayor voltaje de 24 voltios o menos de 12 voltios. Igual la SM logra encender siempre y cuando tenga un consumo de medio amperio. Por acá conectamos nuestra NexyQ, la NexyQ vemos que está encendida y como nota importante vemos que está conectada por Bluetooth. Si ven no tenemos cable. ¿Por qué hacemos esto? Pues es más fácil y también la conexión por Bluetooth es muy rápida y muy segura. La NexyQ es una excelente interfase que trabaja por Bluetooth sin problema. Ahora vamos a conectarnos con Calter y nuevamente en Tools, la opción Unlock, Desasegurar, en español, nos vamos a Find Device. En este momento Calter se está conectando al módulo y lo que queremos hacer es quitarle el candado al SM para poder conectarnos. En la opción Unlock también nos aparece una información muy importante como el archivo de configuración que se requiere para poder conectarse a este SM. Entonces es importante saber cómo sacar esta información. Después de dar Find Device nos vamos aquí a Display Current Status y en tercer lugar desaseguramos o desbloqueamos el SM en el botón Switch. Una vez quitado el candado y sabiendo qué archivo de configuración tengo, procedo a cerrar aquí la opción Unlock y me voy a File, Open Module. En Open Module, gracias a la información que me dio la ventana Unlock, vi que el ID de este módulo era un BDR. Y que el archivo de configuración era un BDR 9.401585. En este caso yo tengo el 9.401582 y me sirve perfectamente. Le doy a abrir y luego en automatic y me he conectado satisfactoriamente con Calter a este SM. Y van a ver ustedes que me sale toda la información que yo quisiera ver de este módulo abriendo un screen o buscando un parámetro, etc. Mientras carga el Calter, vemos que aquí nos aparecen unos mensajes. Aquí también nos arroja una alerta a Calter diciéndonos que el archivo de configuración que hemos usado es un poco distinto, pero vamos a omitir esto. Podemos ver aquí las fallas, podemos ver las pantallas screen que ya salen abiertas por defecto, sin parámetro. Y aquí una serie de avisos también que nos muestra Calter. Esta es la forma correcta en la que se deben conectar a un SM. Por último vemos que el candado está abierto, que fue lo que hicimos como primer paso en la función Unlock. Muchas gracias. Gracias. Gracias.